Yo gestioné a través del Grupo Cajamarca. El Grupo Cajamarca es un grupo de empresarios muy comprometidos por el desarrollo de Cajamarca y a quien le doy las gracias por haberme apoyado con respecto a Toribio Casanova. La gestión fue de la UGEL el que, terminado los 45 días que nos dieron facilidad en el Colegio Particular Egúsquiza, los alumnos de la secundaria de Toribio Casanova deberían de pasar a los salones que iba a poner la UGEL prefabricados. Hoy recién han empezado a trasladar eso y total se venció el tiempo. ¿Van a ampliar ustedes el contrato? El contrato, mire, yo he hablado con el presidente de la PAFA y él me dijo de que ellos iban a hacer la gestión. La verdad es que yo lo siento a ellos un poco avergonzados, puesto que el exdirector de la UGEL se ha portado tan mal conmigo, ha sido tan grosero, que ellos se han sentido un poco limitados, avergonzados, pero estamos bien haciendo la gestión para que apuren, porque no tenemos, la situación económica en Cajamarca también es muy complicada, y no tenemos nadie quien nos pueda ayudar a solucionar este problema de más días de alquiler. Queremos tener 15 días más, necesitamos un monto, vamos a gestionar, estamos en ese correteo, pero no tenemos a las empresas que nos puedan ayudar. El grupo Cajamarca se comprometió con los 45 días, y bueno, estoy gestionando para que tal vez nos ayuden 15 días más, no solamente con él, sino con otros empresarios. ¿No se queda claro que el señor Martínez, el exdirector, no dio las facilidades? No, 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 es por ello que ya no está, acaban de destituirlo, ya está fuera, ha permitido a este señor de que los padres de familia le hagan revueltos, salgan a la prensa a lastimarlo, y bueno, su capacidad ha sido mínima, y como les indicaba yo, es un problema de falta de capacidad. Ya no está él, esperamos y tenemos la expectativa de que el nuevo director de la UGEL realmente trabaje y se comprometa con el desarrollo de los chicos que están estudiando, todo el grupo estudiantil de Cajamarca. ¿Ustedes como consejera se pueden reunir con el nuevo director para que puedan haber nuevas gestiones? Por supuesto, es más, yo lo voy a visitar, voy a pedir una cita para que me atienda, y voy a hacer alguna gestión, el tema es que yo estoy viajando a San Ignacio por el 50 aniversario, están cumpliendo bodas de oro, y estoy haciendo una gestión que me pidieron, me pidió el alcalde que es implementar, ayudarles con que ellos sean una unidad ejecutora, para que puedan desarrollarse mejor. Y en esa tarea estamos en esta semana, regresando yo el día jueves, voy a reunirme y voy a pedir una cita con el director de la UGEL para poder apoyar de alguna manera. Creo que es primordial solucionar el problema de los alumnos, mañana me voy a reunir con el presidente de la PAFA para coordinar algunos temas y ver cómo solucionamos este problema que tienen frente a que todavía no están armados los módulos.